Sonideros de luto tras la muerte de la bailarina Tania Gray. El mundo del sonidero se encuentra de luto, luego que se diera a conocer que la famosa bailarina trans, Tania Gray, falleció la tarde del pasado 24 de octubre, desconociéndose hasta el momento las causas de su muerte. Originaria de Puebla, Tania Gray era famosa por su habilidad en la pista de baile, desde muy temprana edad incursionó en el mundo del sonidero, y conforme pasó el tiempo se fue haciendo famosa, lo que la llevó a ser reconocida por diversos grupos musicales y a través de redes sociales. Desde hace varios años la joven bailarina asistía constantemente a los bailes sonideros en la Ciudad de México y en algunas entrevistas afirmó que estos sitios eran su adoración. La noticia de su muerte inició como un rumor, pero más tarde fue confirmada por Omar Rojas, dueño del famoso sonidero Fania 97, mientras amenizaba uno de estos bailes. Tras darse a conocer su deceso, grupos y fanáticos del género sonidero lamentaron la noticia y mandaron sus condolencias a amigos y familiares de la joven. El cantautor y productor ICC, que acumula más de 248 mil seguidores en Facebook, compartió un mensaje para Tania, quien participó en uno de sus videos musicales. Usuarios de la misma red lamentaron su partida. De acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, e Intersex para América Latina y el Caribe y el Galac, a nivel mundial, México está considerado como el segundo país con más asesinatos de personas trans. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!